Bienvenidos a mi canal, hoy vamos a estar preparando una deliciosa y refrescante agua de café y vamos a estar necesitando una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, media barra de chocolate, un pedazo de canela, esencia de vainilla, dos tazas de leche entera y vamos a estar utilizando media taza de café y también vamos a necesitar suficiente hielo para que nuestra agua quede súper fría y lo primero que vamos a hacer es agregar dos litros de agua en una olla, lo vamos a llevar a la estufa y le vamos a prender a lumbre baja y después de unos minutos cuando el agua ya empezó a hervir ahora le vamos a estar agregando la media taza de café, le agregamos también la media tablilla de chocolate y el pedazo de canela y ahora con una cuchara empezamos a mezclar perfectamente te invito a que si te gusta este vídeo me regales un like, te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo vídeo y después de unos minutos que nuestros ingredientes ya hirvieron bien ahora es momento de apagarle la estufa y dejamos enfriar alrededor de unos 20 minutos pasamos a la licuadora y voy a estar agregando la lata de leche evaporada la lata de leche condensada un chorrito de esencia de vainilla las dos tazas de leche entera y de ahí pasamos a licuar perfectamente ahora en una jarra grande voy a estar agregando el café que ya dejamos pasar los 20 minutos y pues ya se enfrió un poco y ahora le voy a estar agregando lo que acabamos de licuar y ahora con una cuchara voy a empezar a mezclar perfectamente para que los ingredientes se integren bien y miren qué deliciosa se ve esta agua de café probamos de dulzor y si usted cree que le hace falta más que le gusten las aguas dulcecitas le puede agregar más leche condensada para que esta agua quede súper refrescante bien fría vamos a estar agregando hielo en un vaso y también vamos a estar agregando suficiente hielo adentro de la jarra y si a ti te gusta mucho el café como a mí te invito a que prepares esta deliciosa agua de café te va a encantar y miren qué deliciosa quedó esta agua y aquí voy a pasar a servirme una poquita y la verdad queda súper rica bien cremosita súper refrescante y miren qué deliciosa se ve súper cremosita a poco no se les antoja te invito a que prepares esta deliciosa agua de café súper cremosa bien rica muchas gracias por mirar mi vídeo